Música Eso ¿A qué volviste? ¿Ya te fuiste? Vete nomás, sí o no ¿Ya fuiste también? Ay, 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 claro que sí O no Si un amor se va, dos o tres vendrán, sí o no Claro Vamos, osito Osito del amor A qué volviste Ya no te necesito Puedes marcharte Ya no me perteneces A qué volviste Ya no me necesito Puedes marcharte Ya no me perteneces Quieres que te perdone Si es que no puedes olvidarme No vas a convencerme Nunca sufres de sentimiento Quieres que te perdone Si es que no puedes olvidarme No vas a convencerme Nunca sufres de sentimiento Vamos, vamos a ir Te volviste Para que regresaste Si ya te fuiste Vete nomás con ella Sí o no Porque lo que yo voto Yo no vuelvo a reconocer Ya no me perteneces Ya no me perteneces Tal vez tener conciencia Que abandonaste Cuando más te quería Y ya no me perteneces Y ya no me perteneces Tal vez tener conciencia Que abandonaste Cuando más te quería Es demasiado tarde Corazón ya Tienes su dueña Cariño verdadero Cariño verdadero Como el tuyo Amor voluble Quieres que te perdone Si es que no puedes olvidarme No vas a convencerme Nunca sufres de sentimiento Yo me pregunto ¿Por qué volviste amor? ¿Para que regresaste? Si te fuiste con la ofra ¿Para qué vienes a visión o mi amor? Eso, contigo, contigo Yo quiero bailar con el público Aquí se viene Porque las mujeres trabajadoras, doyadoras Así bailamos, así gozamos Como polleritas Solo te queda Dar la media vuelta Y nunca vuelvas Por estos lugares Tú eres culpable De tus vanidades Amor voluble Amor sin corazón Solo te queda Dar la media vuelta Y nunca vuelvas Por estos lugares Tú eres culpable De tus vanidades Amor voluble Amor sin corazón ¡Dos! 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 La vueltita, la vueltita ¡Qué bonito mi amor! ¡ picture! la camarita y te volviste para que regresas de corazón si tú ya tienes otra doña si no, porque lo que yo voto yo no vuelvo a recoger antes de acaso y acá gracias por los aplausos muchísimas gracias muchas gracias eso gracias